Hola, ¿cómo están ustedes? El día de hoy vamos a tocar el tema de la cándida albicans, que prácticamente es un hongo que puede afectar a cualquier persona que en este momento nos está viendo. De hecho, es uno de los causantes de esa insaciabilidad por lo que son los azúcares y los carbohidratos, pues es el alimento de esta bacteria que tiempo después, al traspasar al torrente sanguíneo, se convierte en un hongo y que puede llegar a ser muy difícil de eliminar. Incluso nosotros lo podemos ver en la diapositiva, que tenemos o podemos tener hongos cándida en lo que es la parte de nuestra lengua. Esa masilla blanca que se acumula como una capa gruesa es el hongo cándida. También podemos verlo en las uñas de los pies o las uñas de nuestras manos con un espesor tan grueso que este propio hongo lo que hace es formar esa capa para protegerse él, porque el hongo está por debajo de esas uñas. Y es muy difícil, las personas que lo han padecido saben que es muy difícil de poderlo erradicar. Pero también lo podemos ver representado en la piel como un tipo de psoriasis, una hinchazón, un enrojecimiento en parte de la piel. Incluso bebés pueden presentar esta condición. ¿Cómo la han adquirido? Por parte de la madre. También esta cándida, cuando crece en niveles desproporcionados dentro de nuestro intestino, puede traer graves problemas de digestión, graves problemas de asimilación y continuos dolores intestinales. Pero más peligroso aún, cuando esta cándida puede traspasar de lo que es el sistema digestivo hacia la sangre, porque es cuando es aún más difícil de erradicar este hongo. Es un hongo que crea demasiados problemas de salud. Está ligado con las personas que sufren de diabetes. El 90% de las personas que sufren de diabetes contienen este hongo cándida. Y prácticamente se apodera del individuo, como lo mencionaba en un principio. Es el causante de que tengamos ese deseo por los azúcares, ese deseo por las harinas refinadas. Y hay que ver la misma similitud que hay con una llamada hormiga zombie, donde al estar en contacto con hongos, estos hongos van a dirigir a esa hormiga, ya que se apoderan de lo que son los circuitos eléctricos del pequeño, pequeñísimo cerebro de la hormiga, para decirle a esta hormiga lo que tiene que hacer, a dónde debe de ir a morir, para que este hongo pueda reproducirse, pueda seguir su vida reproductiva. Asimismo, este hongo tan peligroso como es la cándida albica, puede inducirnos a nosotros a hacer lo que ella quiere. En este caso, para ella poder seguir su reproducción, a llevarnos a comer ese exceso de carbohidratos. Un hongo muy peligroso que se puede encontrar incluso en la sangre, como mencionamos. La verdad, que la palabra nos dice, en lo que es Levítico 17.11, la vida de la carne está en la sangre, y como esté nuestra sangre, va a estar nuestra condición de salud. Así es que, a tener mucho cuidado, a poner atención cuáles son los síntomas que nosotros podemos estar presentando, y poder remediar esos síntomas, pero lo más importante, remediar la condición desde su raíz, para poder estar saludable. Saludable.